Este es el Yuca de X30, playas de Tijuana Soy el Yuca de X30, playas de Tijuana Siempre ando bien alerta, un atrador me acompaña Y empecé tirando pingas, me alineé con la maña Destrafan a globitos, ya me aventé tres balas Me gusta la loquera, porque estamos enfermos Tenemos carrera, historia con el gobierno Surtiendo las tiendas, repartiendo cuadernos Y el que no entienda, lo mando pa'l infierno No me gusta hablar, mis hechos me respaldan Me gusta el boxeo y también detonar mi arma Arriba de la moto, entregando tandas Y ya pildero y loco, listo pa' lo que salga Crecí en la frontera, malandro con talento Con putas y dinero, haciéndome mucho tiempo Me rifoja el cuero, soy alguien de respeto Lejos de mi terreno, muamo las fichas discreto Ando con Racktel, cuatro clonas na' vender Se me metió Lucifer y después ya no paré Desde moro la perreja, en la calle me triné Está caliente que el café y treinta playas de Dj Es la Y y la K, bien pinche clon hace fan Desde morro criminal, no me gustó estudiar Empecé a desafanar cajas de ruedas y cristal Me ofrecieron la leña porque sé cómo chambear Con orden de aprensión, buscado por el placón Me muevo a discreción, comita oro de tiplacción Si andas de traición, ahora hablando cosas que no son Te lleno de agujeros, quedas como colador Salí recargado, después de dos encierros Ahora tengo el mercado, la droga y los fierros El mongli de mi lado, firme con mi perro Y el que caga el palo, lo aviento para el cerro Mi apodo es el yuca, X30 a donde vaya Todo un operativo, me busco por todo playa Estamos a mis tres princesas, conmigo no hay falla Se le recuerda a la gala y seguimos dando batalla Un saludo pa' todos, playas Andando con Ractel, cuatro clonas na' vente Se me metió Lucifer y después ya no paré Desde moro la perreja, en la calle me triné Está caliente el café, X30 playas de DJ Andando con Ractel, cuatro clonas na' vente Se me metió Lucifer y después ya no paré Desde moro la perreja, en la calle me triné Está caliente el café, X30 playas de DJ Chau, chau, chau